Bueno, buenos días a todos. Como saben, seguimos avanzando con el proyecto de elaboración del Plan Estratégico Cultural y para esto tuvimos diversas actividades. En primer lugar, tratamos de definir... ¿Qué me parece? Mi altura requiere que me ponga... Ah, si no voy ahí. Estoy en crecimiento, espero a los 60 llegar al metro 80. Hemos tratado de definir esta compleja tarea de definir el concepto de cultura y con esto luego cada dimensión tomó la definición y empezó a introducir las distintas aristas, distintos matices para consolidar una definición con acaloradas discusiones y todavía cuenta sin saldar, todo eso está revisándose y terminándose de ajustar, pero es un ejercicio sumamente interesante. Sobre esta base es que surgen temas y subtemas para conformar el marco conceptual y aparecen ahí cuestiones vinculadas a educación, desarrollo económico, financiación de empleo, identidad, inclusión social y demás, temas que estuvimos trabajando en nuestra última reunión de relatores y coordinadores también. Sobre esta base se acordó que surjan aspectos para trabajar dentro de cada dimensión de cara al armado del diagnóstico. Abril es el mes específico de armado del diagnóstico de la matriz FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y del delineamiento de escenarios. Tenemos esa compleja tarea que cerrará con una serie de actividades también de puesta en común. Mayo, como habíamos acordado, es el mes de la fase propositiva y le destinamos a junio para la revisión. Nos queda julio para ajustes finales y camino a la asamblea. Por otro lado, se está discutiendo también, y en ese sentido es un debate que aún nos debemos para terminar de consolidar, el papel de la dimensión social, si no debiera empezar a dividirse en dimensión de cultura, de educación, de salud, son discusiones que se vienen dando al interior de los distintos espacios y esto también es un tema que nos debemos. Por otro lado, se está trabajando en iniciativas de ley diferentes, también viendo cómo se pueden reimpulsar las actuales. Es indispensable poder trabajar en estas iniciativas para poder consolidar el plan estratégico participativo. Algunas de las que se fueron punteando como proyectos de ley, recomendaciones, lo vimos también en la reunión del lunes pasado, el proyecto de ley de creación de tribunales vecinales, un proyecto también que en su momento tuvo mucha discusión, el itinerario turístico y cultural, el de talleres familiares, el de evaluación de conductores, el de mecenazgo, el de manejo costero integrado, de evaluación ambiental estratégica, recomendaciones para confección de un catálogo ambiental o de actualización del plano urbano ambiental o de gestión integral de residuos sólidos urbanos, son muchos de los proyectos y recomendaciones que hemos sabido construir y que en un determinado momento tenemos que poder impulsar y darle continuidad. La otra cuestión es que necesitamos robustecer las dimensiones, vemos cómo sistemáticamente vamos incrementando la cantidad de organizaciones y esto es saludable que así suceda, pero no tiene correlato directo en el trabajo de las dimensiones. Pertenecer implica participar y me parece que la principal participación se da en las dimensiones, con lo cual un llamado a cada una de las organizaciones a involucrarse más y más en los debates internos dentro de cada dimensión. Esto me parece que es recuperando las palabras que siempre traigo de Marta Alonso, la partida del COPE se juega en las dimensiones y me parece que es indispensable robustecer ese espacio. Con lo cual entonces, trabajar sobre proyectos de iniciativa legislativa para generarlos y por otro lado para impulsarlos una vez ingresados y finalmente el robustecimiento de las dimensiones, son dos tareas indispensables que tenemos que ponernos como agenda prioritaria en esta mesa. Gracias.